...la aposta, porque poco se sabe de la vida de Miguel, que actualmente está en Los Ángeles, en su mansión en Los Ángeles, una mansión que estuvo a la venta, no se vendió, una mansión donde él sigue pasando sus días, pero estaba con Molly, Molly Gold. ¿Quién es Molly Gold? Molly Gold. ¿No es Molly Brown? Molly Brown no. Molly Gold. Molly Dorada. Molly Dorada, totalmente. La novia es Luis Miguel, 30 años menor, tiene 31 años, ahí la vemos a Molly Gold, divina Molly, que se conocieron trabajando juntos, ella era corista de la gira. Ah, divina, pero ¿cuántos años tiene? Mirá que favorecida salió ella en la foto. Luismi tiene 51. Chicos, ¿para está filtrada o es así? ¿51, Luismi? Esa sí. Luismi tiene 51, cumplió ahora, ella tiene 30 menos, tiene 20 años. Molly Gold. Pero viste que a los músicos les gustan las chicas jóvenes. Así las pendex. Bueno, Molly, mirá lo que es Molly, es Instagramer, modelo. Argumenta eso. No, es verdad. ¿A los músicos les gustan las chicas más jóvenes? Sí, mira. Bueno, y entonces, Molly Gold. ¿Qué decíamos? Preguntó, yo me quedé. Y yo dije. Salí de ahí, maravilla. Y como buen periodista, me quedé mirando así. Ahora, ¿René cuántos tiene? Ay, no sé, pero vos no sos el que sabe todo. Pero no sé cuántos tiene, René. ¿Cuántos tiene? Bueno, googlealo, mi amor. ¿No? Si no sabés qué. Si no, googlea. Pregúntale a Matis. Que lo sabe muy bien. Me encantó. El tema es este, pero me encantó Molly Gold. Molly Gold, 30 años menos, tiene 20 años, Instagramer, Instagramer. Y además, Molly es cantante porque es coreuta de Luis Miguel. Se conoció en la gira México en tu piel. Relación divina, relación y de vuelta, pero Luis Miguel y Molly Gold terminó. No me digas. Terminó después de dos años de amor. Tiene fecha. Para mí, yo veo la foto y digo, esto tiene fecha de nacimiento. Hoy estás Júpiter en piso. Todos los días son Júpiter en piso para mí. No, bueno, el tema es que Molly, poca vida para Molly con Luis Miguel. Luis Miguel es muy complicado. Hay que decir que Luis Miguel es muy complicado, muy celoso de su intimidad. Molly tiene una cuenta con casi 80 mil seguidores en Instagram. Y Molly publicó alguna historia que Luis Miguel dijo, no, para Molly. ¿Cómo? ¿Qué público? Y sí, historias. ¿Cómo en Vedetina, por ejemplo? En el estado con la camisola, Molly sacaba una selfie a Luis Miguel. Luis Miguel aparte que se cuida, que se hizo la carita. Me imagino, para que se hizo la carita con Luis Miguel. Para mí. Se hizo la carita Luis Miguel. Se hizo la carita Luis Miguel. Se recontraíso la carita Luis Miguel. ¿Qué es eso? A ver.